La fecha desde que el Ayuntamiento tiene conocimiento de que se tiene que hacer cargo de esta infraestructura es de julio de 2016. Y por tanto, van a ser prácticamente tres años el tiempo que transcurra desde que, como digo, el Ayuntamiento tiene constancia de ello hasta que por fin abre la infraestructura. Ese es el tiempo de reacción de la alcaldesa Clara Luquero. Como recordarán, este ha sido uno de los temas de los que el Partido Popular lleva bastante tiempo, como digo, detrás de ello, porque la propia alcaldesa ha ido incumpliendo paulatinamente los plazos. En un principio fue febrero de 2018, que ese fue el motivo por el que, como digo, les citamos aquí hace prácticamente un año. Sobra decir que el propio plazo no lo incumplió. Después ella misma se citó para después del verano. Tampoco esta vez hubo suerte, por así decirlo. Después diciembre. Y ahora, pues vamos a dar gracias a que vienen las elecciones. La nueva fecha a la que se ha comprometido con los segovianos es abril de este año, de 2019. Como digo, los plazos de la alcaldesa está claro que vienen marcados por el calendario electoral, como también está ocurriendo con el, pues como todos conocen, con los autobuses. Bien, desde luego desde el Grupo Municipal Popular nos congratulamos de que por fin se vaya a abrir la infraestructura al público. Pero sí que queremos matizar una serie de aspectos, que ese es el motivo de haberles convocado hoy aquí. La forma de gestión va a ser municipal, es decir, que el ayuntamiento, pues lógicamente, gestiona el parking. Pero pensamos que el planteamiento que está haciendo el equipo de gobierno es erróneo, porque los precios que está poniendo son bastante elevados. Porque está tomando como referencia los parkings privados del entorno. El parking de, fundamentalmente, el de Padre Claret. El precio que propone el equipo de gobierno de Clara Luqueros es de 2,18 euros la hora. Insisto en que nos parece un precio muy elevado y nosotros consideramos que si la infraestructura es municipal y es una infraestructura pública, desde luego que los precios tienen que ser también precios públicos. Hemos hecho un análisis de toda la memoria económica que se ha planteado y hemos propuesto una alternativa que les mandaremos después junto con la correspondiente nota de prensa más exhaustiva. Pero les quiero por lo menos comentar los aspectos fundamentales que contiene esta propuesta. Y es el precio en las plazas de rotación que sea un euro la hora. Es bastante similar a los precios que hay en el aparcamiento en superficie, que como saben en zona azul es de 0,60 euros la hora y en zona verde es 1,20. Pensamos desde luego que esta infraestructura tiene que dejar de ser una especie de lastre o una infraestructura desde luego no utilizada y tiene que pasar a ser todo lo contrario. Tiene que ser un elemento dinamizador del barrio, ya que está en el corazón del mismo y sobre todo es un elemento absolutamente necesario. También proponemos incrementar el número de plazas en cesión de uso que se llama, actualmente existen 103 y proponemos que sean 30 plazas más en este régimen, de forma también que se pueda bajar la cuota de comunidad a la gente que tenga las plazas en este régimen, que es una especie de compra por 50 años. Y como digo, fundamentalmente el precio. Creemos que desde luego los 2,18 euros la hora van a hacer que la infraestructura prácticamente no se utilice y por tanto es prácticamente abocarla al fracaso desde su nacimiento. Confiamos también en que la alcaldesa tenga a bien por lo menos considerar y debatir la propuesta, porque insistimos que lógicamente va encaminada a conseguir, como digo, que se dinamice el barrio, que buena falta hace, a fomentar el comercio de calle, que también, como digo, buena falta hace, y bueno, pues que se analice. En lo referente, por último ya, el último dato que doy es en las plazas de rotación, creemos que las que propone el equipo de gobierno se quedan cortas porque son 55 y creemos que este número debe de incrementar. Insisto en que lógicamente esto viene soportado por la bajada de precio. Al final prácticamente la recaudación es la misma, con menos plazas más caras, pero creemos que va a ser más efectivo, y esa es la medida que proponemos desde el Partido Popular, con más plazas de rotación, es decir, que pueda utilizarlas la gente en un horario de comercio, y más baratas. Así que proponemos 30 plazas más, bueno, 30, no, perdón, 25, de 55 a 80, 25 plazas más de las que propone el equipo de gobierno. Insisto en que les facilitaremos el documento con todas las medidas, pero bueno, que fundamentalmente, como es lógico, van encaminadas a que la infraestructura, ya que es municipal, tenga también precios municipales, y no sea algo que solamente se pueden permitir unos pocos, sino que todo lo contrario, que sea, como digo, un elemento que fomente, que potencie la vida en todo el barrio y en esta calle tan necesitada a nivel de comercio, y sobre todo respondiendo, como digo, a las demandas de los comerciantes y de los vecinos. Si se aprobará.